Hola que tal, seronora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento y la descarga de datos No son tantas así que vamos a terminar muy rápido La primera vez que ya tenemos el evento de Turbo Duelos Al rato les estaré sacando un video con los mejores consejos De todas maneras, tienen el video pasado, más o menos van a ser los mismos consejos Y para decks, ya saben que lo mejor es usar decks con Synchros Pero igual pueden usar decks metas Y vale, lo siguiente es que ya confirmaron quien va a ser el personaje del evento con Monstruos Egipcios Y al parecer va a ser Aigami Ya habíamos hablado de que por la frase lo más probable es que iba a ser Aigami Pero teníamos la esperanza de como decía, nuevo personaje que fuera a ser otro, por ejemplo Shady De hecho creo que hubiera sido lo mejor, que Konami hubiera aprovechado de que Oye, pues vamos a meter a otro personaje, no va a ser Duca de Verita Pero que ya vayan viendo a Shady y que luego en un futuro puedan tenerlo Ya que es un personaje muy querido, creo que por toda la comunidad Y que tiene mucha relación con este otro personaje de Aigami Y también que las cartas que estaban poniendo ahorita Aigami Hubieran estado perfectas para dicho personaje Pero bueno, Konami lo desaprovechó Entonces tenemos a Aigami como personaje rondante para el siguiente evento Ojo, les repito, no va a ser de lo que hable todavía Lo que sí es que lo más probable es que nos cuenten lo que sigue de la historia Que en este caso yo creo que sería el pasado de Aigami precisamente O también nos podrían decir ahorita el pasado de Bakura Aunque espero que eso lo guarden para cuando quieran sacar a Bakura Pero bueno, vamos a ver qué cartas nuevas nos va a traer Ya la mayoría ya las conocemos Pero sí va a traer nuevas cartas R Las N y las demás vanilas no las voy a tocar Porque bueno, no nos contribuyen en nada Pero estas R de efecto sí las voy a tocar El primero es Emperor Zen Cuatro sereas mientras hacen tu ataque Dice, cada vez que invoques por sacrificio un monstruo Cada jugador debe seleccionar una carta de su cementerio Y regresarlo al tope del deck Ok, meh, vamos al siguiente Alien Infiltrador Un monstruo alien, me sorprende que lo hayan puesto como recompensa Pero bueno, la verdad es que no hace la gran cosa No se jugaría un deck de aliens Dice, una vez por turno Esta carta puede ser movida a una zona adyacente Horizontalmente Que no esté ocupada en tu zona de monstruos Si no hay carta de magia, trampa o monstruo Del lado del campo de tu oponente En la misma columna que esta carta Esta carta puede atacar directamente Que básicamente si no hay nada enfrente de él Es la razón por la que se puede mover Pues atacar directamente De hecho básicamente conviene convocarlo de segundo Porque así tu ponente tendría que Ya sea colocar tres cartas O convocar tres monstruos Entonces creo que es lo más sencillo Entonces incluso puedes invocarlo normalmente Y luego moverlo a la derecha Y listo, ya puedes atacar siempre Casi siempre Pero bueno, aún así Tiene un 800 de ataque Hay otros monstruos que ni siquiera te especifican Algo como que no tengan que haber nada Como para atacar Así que, pa' qué Y luego están las SRs y URs Que ya habíamos visto antes Así que nada más los vamos a recordar rápidamente Este güey cuando destruye un monstruo en batalla Y lo envía al cementerio Puedes regresarlo al topo de tu deck Impidiéndole a tu oponente Que no robe algo necesario Sino que robe siempre al mismo monstruo En caso de que no sea tan bueno Que está bien Y la UR El final de Anubis Que es básicamente un Necro Valley Cualquier carta que seleccione cartas en el cementerio Son negados Entonces creo que esta es la mejorcita de todas Y luego por último tenemos otra carta Que se agregó al juego Pero que no va a ser obtenible Ojo Eso quiere decir Debe ser para un NPC Y ahorita vamos a discutir para quién es Y es el Blue Eyes Twin Force Dragon Necesitas dos monstruos Blue Eyes Debe ser convocado por fusión O de forma especial Enviando los monstruos listados arriba Que controles al cementerio Y en este caso necesitas polimeración Y dice No puede ser destruido en batalla Esta carta puede hacer dos ataques a monstruos Durante cada Battle Phase Ojo Tienen que ser a monstruos Eso quiere decir que si tu oponente Tiene nada más un monstruo Lo destruyes Ya no puedes atacar directamente Solamente puedes atacar dos veces a monstruos Y lo dice al final del Damage Step Cuando esta carta batalla con un monstruo De tu oponente Pero ese monstruo no es destruido Entonces puedes remover dicho monstruo Está bien cuando se enfrenta a cosas que no pueden ser destruidas Como por ejemplo el Guardián Celta Que no puede ser destruido por monstruos de más de 1900 Lo atacas, no hay problema Se remueve O también puede ser contra las de Luna a Luz La gata de Luna a Luz No puede ser destruida en batalla Así que con este lo puedes quitar del capo Y bueno, como dije ahorita no nos lo van a dar Pero espero que no nos den pronto La verdad es que no lo veo tan descabellado Que nos fueran a dar esta carta en algún punto Obviamente como el efecto de desterrar es muy muy bueno O sea, te puedes quitar lo que sea Atacas a un monstruo que no superas No hay problema, no destruido en batalla Pero destierro Y en caso de que tengas otro monstruo Igual puedo atacar Entonces recibes un poco de daño Pero te puedes quitar de muchas cosas Así que si lo pusieran ahorita en alguna caja Obviamente serían una caja grande Para vendérnosla lo mejor posible Para que Konami le pueda sacar el máximo jugo Pero aún así Siento que sí podría venir en un futuro secar Pero bueno, ya me dirán ustedes en los comentarios Recuerdándoles No nos van a dar esta carta Entonces ¿En dónde va a venir? Pues bueno Hay un banner que indica que Kaiba va a salir también Muy probablemente sea para el mismo evento de Aigami Como es un evento extra El evento de Aigami O sea, no es el evento principal Que vamos a estar El evento principal va a ser los turboduelos Entonces me imagino que para hacerlo un poco más entretenido Y que sí tengas interés en él También te van a poner a Kaiba Cosa un poco raro Pero bueno Esto ya explica el por qué Va a salir también un Blue Ice Seguramente él lo va a tener en su deck Cuando nos enfrentemos a él Y por último tenemos nuevos IDs de tableros y fundas Como saben Este siempre nos da mucha información Acerca de lo que se viene al juego Los eventos que están próximos Los primeros dos son el evento para Kiryu O Kalin Kessler Como le quieran decir Ya sabemos que nos lo van a dar Por lo tanto Es normal que vayamos a tener Sus tableros y fundas del personaje Pero aparte también nos están confirmando Quien es su monstruo insignia Y es el Infinity Doom Dragon Algo que muchos ya suponíamos Lo único que nos queda duda es Nos lo van a dar O nos lo van a dar nada más como habilidad Ya habíamos visto en el video pasado Me parece que fue Que efectivamente tiene una habilidad Que le pone en el extra deck Al Infinity Doom Dragon Y aparte en el deck Dos cantantes inférnicos Al igual que todos los personajes De 5 DS Y bueno Esa vez que vimos la habilidad No vimos la carta Porque no estábamos seguros Así que Ahora si Como ya siempre estoy seguro Que si vamos a tener Ya sea esta por habilidad O porque nos den la carta Vamos a ver que es lo que hace Monstruo síncoro De 8 estrellas 3000 de ataque Necesita Un cantante de oscuridad Y uno más monstruos Que no sean cantantes Dice una vez por turno Si no tienes cartas en tu mano Como los Infernities Puedes seleccionar Un monstruo De control de tu oponente Destruye ese monstruo E inflige daño A tu oponente Igual a la mitad Del ataque Uff Está bueno entonces Esta carta No puede atacar El mismo turno En el que activas Este efecto Muy parecido A lo que hace El Alternative White Dragon Pero Lo único malo Es que necesitas No tener cartas en la mano Que es lo que quieren hacer Los Infernities Nunca tener cartas en la mano Entonces No hay tanto problema Por eso Pero le agrega el efecto De quitar de puntos de vida Igual a la mitad del ataque Entonces está Muy bueno eso Así que sí Ya con eso Es prácticamente seguro Que no nos la regalen Y que sí sea exclusivamente Para habilidad Por estos momentos A ver cuándo Nos lo ponen En alguna cajita Esta carta Entonces Lo más probable Es que sea por ahí Que nada más Nos van a dar la habilidad Y listo Pero bueno Ya por lo menos Sabemos que Sí o sí Su monstruo insignia Va a ser este monstruo Y que lo más probable Es que sí tenga Desde un principio El tablero Para que podamos Sacarlo Al invocarlo 100 veces Y bueno Lo que me causa Mucha confusión Son los siguientes dos Carly Carmine Y Fortune Fairy Hikari Carly Carmine Ya la tenemos Ya está Carly normal Ya hubo un evento De ella Ya tenemos para usarla Entonces Ya tenemos Las fundas y tableras De Carly Carmine Entonces Lo que me imagino yo Que es esto Es para el siguiente evento Para la segunda vez Que salga Nos van a dar Otras fundas Otros tableros En el evento Exclusivamente De este personaje Tal vez junto Con sus Fortune Fades Y aparte también Va a traer Otro tablero O funda De la Fortune Fades Hikari Esperemos que esta sea La última vez Que sea el evento Actualmente Konami Ya nada más Está poniendo Dos veces Cada personaje Y luego ya los ponen En el portal Así que Está muy bien Entonces en teoría Este sería el último evento De Carly Y listo Eso es todo Por estas filtraciones Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y también no olviden Picarle a la campanita Para no perderse De más videos Más filtraciones Más información Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.